Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su Hijo un ejército y sea poder para salvar a usted. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Amén. 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 En la vida, en la vida, en la vida. 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 En la vida, en la vida.